Leyendo una noticia La noticia es un tipo de texto perteneciente al género periodístico informativo y puede ser definida como la información que un medio de comunicación produce acerca de un acontecimiento actual, novedoso y de interés general para un público. Los contenidos de cada noticia son recogidos y generados por los periodistas y luego publicados o difundidos por un determinado medio De acuerdo a una línea editorial, los hechos noticiosos son seleccionados según una serie de criterios entre los cuales se encuentran actualidad, es decir, una cercanía temporal con el suceso proximidad, es decir, una cercanía física conflicto, interés humano o emoción, es decir, que impactan o conmueven progreso, avances científicos, tecnológicos, etc. Y rareza, es decir, hechos que causan asombro o confusión El principal objetivo de la noticia es la entrega de información de forma objetiva y veraz Por lo tanto, se trata de un texto no literario, de tipo expositivo en donde predomina la función referencial del lenguaje El periodista recoge la información noticiosa a partir de una estructura jerarquizada en la que debe responder a las siguientes preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Una noticia se compone de tres partes En primer lugar, el titular, que tiene el epígrafe, el título y la bajada En segundo lugar, el lit o entradilla, que es en realidad el primer párrafo de la noticia y en el cual se debe responder a las cinco o seis preguntas que indicamos anteriormente El último elemento es el cuerpo de la noticia y que específicamente se refiere al resto del texto Esta organización muchas veces se articula según el esquema de la pirámide invertida en el cual se prioriza la información más relevante en primer lugar descendiendo hasta la información menos relevante Aquí pueden observar este esquema El titular en primer lugar, luego el lit o la entradilla y finalmente el cuerpo de la noticia Analicemos ahora esta breve noticia En primer lugar, tenemos el titular En este caso, como se puede observar, no tenemos epígrafe Si tenemos, en cambio, el título Al menos dos muertos y un herido en tiroteo en centro de veteranos en Estados Unidos Se nos informa, por tanto, de la información más esencial Es decir, qué es lo que sucede Tenemos más abajo lo que se conoce como bajada El tiroteo se produjo en Florida y todas las víctimas son miembros de un club de motociclismo en las afueras de Orlando Se nos entrega información adicional, por ejemplo, dónde sucede el acontecimiento noticioso Luego tenemos el primer párrafo Que se conoce como lit o entradilla Donde se entrega la información más relevante del acontecimiento noticioso Al menos dos personas murieron y una tercera resultó herida Es decir, está la respuesta a qué y a quién Esta tarde Es decir, cuando En Un tiroteo Ocurrido Es decir, aquí se nos informa cómo ocurre el acontecimiento noticioso En un centro de veteranos de guerra en Winter Springs En el centro de Florida O sea, tenemos la información Donde El resto de la noticia Conforma entonces el cuerpo O sea, tenemos la información